Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Cuando me dejaste, quedé tan solo Pensando en mi vida, pensando en el camino que iba a seguir Ya sin tu mirada, y sin tu sonrisa Solo con mis recuerdos, pensando en las caricias que me diste ayer ¿Quién iba a imaginar, amor, que tú me dejarías Sin motivo y sin explicación, siendo tú la vida mía? ¿Quién iba a imaginar, amor, que tú me dejarías? ¿Quién iba a imaginar, amor, que tú me dejarías? Me pregunto qué serías Me miro al espejo para ver Y eran lágrimas que corrían por mi piel Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Yo no quisiera llorar por ti, pero se me salen las lágrimas Llenas, 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 Llenas Príncipe Dolores Quiero un corazón que no se dañe por causas del amor Que rechace la falsidad y la traición que por fuera sea de hierro Cántale, Llenas Quiero un corazón que sea inmune a la pena y a la aflicción Y si lo engañan por la tentación, que no sienta sufrimientos Quiero ser el primero de ese corazón tener Busco al científico que sí lo pueda hacer Que no me importa su precio Y quiero serte Y si cambiara en mi mente también Que borre la información de esa mujer Que no me queden recuerdos Ahora con un corazón de hierro Vamos ronda del tapa Que ya no importa nada No más sufrimientos Es tu príncipe y autores Quiero ser el primero de ese corazón tener Quiero ser el primero de ese corazón tener Y si cambiara en mi mente también Que borre la información de esa mujer Que no me queden recuerdos Y que no tenga ni un fallo Y que no venga con daño Yo le suplico Si no Me devuelvo el corazón Y que no le dure un año Que lo mande de inmediato sin problema O si no Me devuelvo el corazón Quiero ser el primero de ese corazón tener Busco al científico que sí lo pueda hacer Que no me importa su precio No, no, no Quiero ser el primero de ese corazón tener Que también Que borre la información de esa mujer Que no me queden recuerdos Oh, 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 oh Entre tú y yo hay algo más que la ilusión de un paraíso azul Beso con beso, fuego con fuego, a mis deseos los enciendes tú Lluvia de sol, lluvia de sol, solo por ti cambié mi soledad Mis pensamientos vuelan contigo, te has convertido en mi necesidad Solo tú, nadie más, tienes la llave de mi corazón Nunca te vayas, nunca me dejes, todos mis sueños bailan con tu amor Vivirás siempre en mí, desde la tarde cuando te encontré Cada minuto, mientras exista, por siempre te amaré ¡Gracias! Cada lugar, cada canción, hasta el silencio solo habla de ti Sobre mi almohada, digo tu nombre, como un tatuaje está clavada en mí Solo tú, nadie más, tienes la llave de mi corazón Nunca te vayas, nunca me dejes, todos mis sueños bailan con tu amor Vivirás siempre en mí, desde la tarde cuando te encontré Cada minuto, mientras exista, por siempre te amaré Donde quiera que vaya, tu recuerdo va conmigo Cada instante que pasa, necesito más de ti Solo tú, nadie más, tienes la llave de mi corazón Nunca te vayas, nunca te vayas, nunca me dejes, todos mis sueños bailan con tu amor Vivirás siempre en mí, desde la tarde cuando te encontré Cada minuto, mientras exista, por siempre te amaré Porque tú me haces llorar Ay corazón, no me ves que estoy muriendo Ay que dolor, no me puedo controlar Siento temor, de que te vaya a perder Ay corazón, porque tú me haces llorar Porque tú me haces gritar Si yo muero por tu amor Ay corazón, si me muero por tu amor Ay corazón, si me muero por tu amor Ay corazón, si me muero por tu amor Yo no sé lo que me hiciste Ay corazón, que no te puedo olvidar Mi dulce amor, a donde quiera te pienso Ay corazón, es un amor tan extraño Me da calor, si durmiendo yo te sueño Cuando despierto te veo, creo que tú estés ahí Ay corazón, porque tú me haces llorar Ay corazón, porque tú me haces gritar Ay corazón, porque tú me haces llorar La vida mía se acaba Se va muriendo, que ya no sé ni quién soy Ay que problema, estoy flotando en el aire Todo se me olvida, todo se me olvida Todo se me olvida, no me puedo concentrar Escúchame, yo no comprendo Cómo se vive así sin sentimientos Cómo es que puedes caminar campante Sabiendo todo el daño que me haces No creo ya en tus lagrimitas Ni me convence tu filosofía Yo estoy aquí porque tengo palabra Pero mi corazón no siente, no ama Este amor ya no tiene sentido Juntos por diferentes caminos En la calle perfectos amigos Sin casa, crueles enemigos La costumbre nos tiene atrapados Y vivimos juntos, separados Una historia de amor que el tiempo convirtió En un mal necesario Hablemos hoy sinceramente Sin pelos en la lengua Sin pelos en la lengua, tuyo frente a frente Y que los niños vayan a dormir temprano Porque hay mucho que hablar Y esto va para largo Este amor ya no tiene sentido Juntos por diferentes caminos En la calle perfectos amigos Y en casa, crueles enemigos La costumbre nos tiene atrapados Y vivimos juntos, separados Una historia de amor que el tiempo convirtió En un mal necesario ¡Andy, andy! ¡Eh! ¡De lujo! Este amor ya no tiene sentido Juntos por diferentes caminos En la calle perfectos amigos Sin casa, crueles enemigos La costumbre nos tiene atrapados Y vivimos juntos, separados Una historia de amor que el tiempo convirtió En un mal necesario En un mal necesario ¡Andy, andy! Sé que te sientes atrapado en ese amor Llena de mucha amargura y de dolor Que tu vida es un infierno, corazón Y que muere lentamente sin razón Mami, no vale la pena Ya no sienta más temor Que ese tipo no merece tu amor Ya no pierda ni un segundo Ven a mí, mi corazón Ven a mí, mi corazón Que ese tipo es un bandido Es un ladrón Ven a mí Que a mi lado tú jamás vas a sufrir Ven a mí Que yo soy el hombre que te hará feliz Tiene toda su vida por vivir No la eches a perder por algo así Tiene todo para conquistar a mujer Un hombre que sea solito para ti No sigas perdiendo el tiempo Yo te quiero para mí Que ese tipo es un idiota, un infeliz Mami, ven que yo te quiero Solo quiero ser de ti Ya no quiero que sigas viviendo así Ven a mí Que tu vida cambiará Ven ante mí Ven a mí No me soporto ni un segundo Para decir ven a mí 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 Ay, ven a mí Pero tú no nací cuando yo te conocí Tú eras más cosita antes Mami, no vale la pena Ya no sienta más temor Que ese tipo no merece de tu amor Ya no pierda ni un segundo Ven a mí mi corazón Ese tipo es un maldito Es un ladrón Ven a mí Que a mi lado tú jamás me haces sufrir Ven a mí Que yo soy el hombre que te hará feliz Ven a mí 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 No lo pienses más Y ven para acá Que yo te daré La felicidad Por favor, mi amor Ya no soy fácil Que yo tengo todo Todo para ti Ven a mí Que ese tipo no se merece de tu amor Ven a mí Un estúpido aburrido en tu amor Ven a mí Le pregunto a mí Le pregunto al corazón Donde la voy a encontrar Que encalme mi alma Si penas Tristezas y soledad Todo el tiempo lo soñé Vivir siempre junto a ti Pero solo sabe Dios Por qué te fuiste de mí Solo eras tú, mi reina La que siempre me cuidaba y me decía Ten cuidado cuando salgas, vida mía Mira que si un día me faltas Morirías Solo eras tú, mi amor Porque siempre estando triste sonreía Me olvidaba darme un beso en la mejilla Si salía y me esperaba Si salía me esperaba muy tranquila Y ahora te fuiste amor Aquí quedo con el alma hecha trizas Y aún así este pobre corazón me grita Que te busque porque selva la vida Porque su vida eres tú Todo el tiempo lo soñé Vivir siempre junto a ti Pero solo sabe Dios Porque te fuiste de mí Solo eras tú, mi reina La que siempre me cuidaba y me decía Ten cuidado cuando salgas, vida mía Mira que si un día me faltas, morirías Solo eras tú, mi amor La que siempre estando triste sonreía No olvidaba darme un beso en la mejilla Si salía me esperaba muy tranquila Y ahora te fuiste amor La que quedo con el alma hecha trizas Y aún así este pobre corazón me grita Que te busque porque selva la vida Yo sé que tú me subestinas Y no me consideras capaz De ser el amor de tu vida Por eso ni me miras Cuando trato de acercarme a ti A implorarme Que me escuches un momento Y ahora estoy enfrente de tu casa Gritando como un loco a cielo abierto Te amo Que lo sepa todo el mundo Que mi vida sin tu amor Es un infierno Yo por tu amor Limpio y cocino Lavo los platos Te traigo flores Ropa y zapatos Yo por tu amor Sacudo el polvo Tiendo la cama Te hago el café Por las mañanas Te doy un masajito al despertar Para que empiece el día Con deseos De amar Esa es la alma que llega Tal vez nunca podrás imaginar De lo que sería capaz Tan solo si me quisieras Por eso ni me miras Cuando trato de acercarme a ti A implorarte Que me escuches un momento Y ahora estoy enfrente de tu casa Gritando como un loco a cielo abierto Te amo Que lo sepa todo el mundo Que mi vida sin tu amor Es un infierno Yo por tu amor Riego las plantas Saco el perrito Pago la renta De nuestra casa Yo por tu amor Preparo a los niños Los llevo a la escuela Pinto la casa Por dentro y por fuera Te llevo en un crucero Excursión Para que vivas Como una princesa Mi amor Mi amor Quédate aquí en mis brazos Con esa sensación De letrazo Que me aleja de esta la realidad Que me obsesiona de ti Aunque me quieras matar Tu pecador me hace llegar al cielo Te quiero fuera de mí Aunque no puedo Involucrado con tus brazos otra vez Pasa tus labios tiernamente por mi pie Tu pecador me hace llegar al cielo 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 Ay, me gusta esa vaina Yo estoy claro, malandro Mami Papi Me encanta esa vaina Besitos Es mucho bebé Tome melada, cómetela Pero otra vez Hoy reconozco lo que tengo en mi interior Esta forma salvaje hace estallar mi corazón Dos cuerpos enamorados, tú y yo Ay, quédate aquí en mis brazos, por favor Tu pecador me hace llegar al cielo Te quiero fuera de mí, aunque no puedo Involucrado con tus brazos otra vez Pasa tus labios tiernamente por mi piel Tócame amor Tócame aquí Tócame por mí Te quiero sentir Tócame mami Y hazme feliz Tócame amor Tócame sí Pasa tus labios tiernamente por mi piel Tócame mami Y hazme feliz Ay, 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 ay Ahora muérdeme Toca mi amor, toca mi aquí Toca mi atrás y hazme sentir Toca mi amor, toca mi aquí Toca mi amor, toca mi amor, toca mi amor Que me guste así, sí Don't get it twisted Like a DJ